Dicen que el papel aguanta todo y un grupo de diseñadores de alta costura se dio a la tarea de demostrarlo con una colección de vestidos que lleva por nombre metáforas geométricas. Una tonelada de papel reciclable se transformó en una mágica muestra de moda. Increíble. Pensar, prensar y doblar fueron los tres pasos indispensables para poner a volar la creatividad de 16 creadores de la escuela de diseño Taller 5 con una muestra de vestidos hechos 100% en papel. Básicamente es papel a flexión, la mayoría está ensamblado a base de pliegues. La técnica oriental del origami sirvió de inspiración para esta muestra que se desarrolló con papel ecológico y reciclable. La grulla tiene un sentido muy especial y es una leyenda que dice que a la persona que haga mil grullas se le concede salud, buena vida o un deseo muy especial. La moda se convierte en arte antes de regresar a su origen, pues estos vestidos serán reciclados para tomar nuevamente forma de papel.